El cuerpo de Miguel Sandoval fue descubierto el día 17 de julio del 2004 en su residencia ubicada en la 326 de Lohan Drive en la ciudad de Fayville, Carolina del Norte. La autopsia indicó que Miguel Sandoval fue herido a muerte por un balazo en su residencia. Miguel Sandoval era frecuentemente visto en compañía de muchas mujeres jóvenes y normalmente hacía muchos viajes fuera de la ciudad. Si usted tiene alguna información sobre o relacionada con la muerte de Miguel Sandoval, por favor llame a Crime Stoppers al 910-483-8477 o al Escuadrón de Homicidios del Departamento de Policía de la ciudad de Fayville. Crime Stoppers le puede otorgar hasta $1,000 por cualquier información que culmine en el arresto de la persona o personas responsables por este repugnante crimen.